Muy buenas, vamos a ver en este vídeo cómo funciona el staking o la sección IRN de Binance en el móvil, versión aplicación también válido para tablet, tanto dispositivos Android como iOS. Pues bueno, primero de todo obviamente tendrás que instalar y abrir la aplicación de Binance y vas a iniciar sesión, una vez la tengas iniciada. Aquí en el propio inicio tenemos una sección de IRN, pero también la podemos encontrar cuando vamos aquí a ver más. Tenemos aquí una sección tope dividida con todo, de IRN donde vemos las diferentes secciones disponibles. Este no estemos por aquí. Entonces aquí tienes muchas, yo voy a comentar la principal, por ejemplo, que es la de simple IRN, que es básicamente el staking normal. Aquí tenemos diferentes opciones para suscribirnos en saving o staking de diferentes criptos, algunas más famosas y otras menos, que dan unos intereses anuales que los tienes en porcentaje, algunos flexibles, otros rígidos con diferentes temporalidades. Puedes pulsar encima si te quieres suscribir y al darle podrás poner la cantidad que quieres utilizar. Obviamente tienes que tener esa cripto comprada para poderte suscribir, porque si no, no hay nada con lo que puedas hacer staking. Y además al darle, pues también tienes aquí toda la información acerca de cuánto tardaría, cuánto podrías tener, APR estimado y demás. Y una vez introduzcas todo, podrías darle a las que has leído y confirmar y ya empezaría este staking. Esta sería una opción, que es la de simple. Aparte de eso, también tienes staking de DeFi, descentralizado. Tienes también opciones, por ejemplo, de liquid swap, que está relacionado con la sección de IRN, que son también con intereses anuales, pero de pares diferentes. Entonces, incluso, pues más opciones hay disponibles, ¿vale? Incluso Ethereum 2.0 y demás. Esta sería la sección principal, la de IRN, el primer botón que nos encontramos, ¿vale? Y aquí tenemos todas y podemos navegar de forma bastante sencilla entre las diferentes. Entonces, una vez hayas aplicado o suscrito algún staking de los disponibles o savings, depende de uno que tiene un nombre u otro, donde vas a poder gestionarlos, ver cuánto llevas, ganado de intereses, cancelarlos si es necesario y demás. Pues, básicamente, debajo a la derecha tenemos la sección de billetera y como ves, nos podemos mover arriba en esa barra superior. Si vamos hacia la derecha, tenemos la de IRN y aquí aparecerán todo lo que tengas, en este caso, con el IRN activado. Incluso, si tienes muchas cosas activadas, vas a poder aquí filtrar por todos los activos y seleccionar que solo te salgan unos en concreto si quieres filtrar mejor. También te vas a tener aquí botón de análisis con gráficas más visibles, por así decirlo, historial, transiciones que se han hecho, etc. Y así sería un poco cómo funciona la sección de IRN de Binance en el móvil, aunque sí que es verdad que es bastante más intuitiva en el ordenador y la verdad que hice un tutorial más completo de esta sección en el ordenador por si lo quieres ver en la lista de la descripción. Pero también lo puedes movilizar en el móvil, como has visto, sin problema. Si te ha servido mi mente ese vídeo, salga de ese like, cualquier comentario o cosita lo dejas ahí y hasta otra.